El precio del petróleo reacciona con subidas. Más de un 1%, un 1,25% en el caso del Brent, 71 dólares con... Perdón, en el caso del West Texas, de referencia a Estados Unidos, 71,22 dólares el barril. En el caso del Brent está ahora mismo cotizando los 74 y gana más de un 1%. Juan Pablo Calzada, economista. Bueno, por el momento sí que ha producido un poco de tensión en la producción de petróleo, pero yo creo que estaba bastante descontado que la tensión iba a crecer en la zona y bueno, de hecho llevamos meses con rifirrafes con el Líbano, entonces ya era cuestión de tiempo y sobre todo después de que la semana pasada estallaran los buscas, luego después los walkie-talkies, pues estaba bastante claro que en cualquier momento iba a recrudecerse.